Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, este vídeo tenía pensado subirlo a mi canal principal, pero como estoy viendo que hay tantas dudas, que es una vitamina que es súper importante, que es la vitamina C, he decidido hacer un vídeo como el que hice del retinol, pero en este caso de la vitamina C, que creo, creo que tengo absolutamente todos los productos de la empresa. Así que va a ser más fácil poder... Aparte voy a aprovechar las dudas que he visto o que he leído para responderlas en este vídeo. Bien, vitamina C. La vitamina C es inestable, ¿vale? Con lo cual tenemos que utilizar protección solar, según qué porcentajes puede irritar, es un transformador, tiene también un efecto como esfoliante, da luminosidad, ayuda con las manchas, con las líneas de expresión y nos va a ayudar combate también los radicales libres. El problema es que de Ordenari ha sacado la vitamina C pura en porcentajes o bien derivados de la vitamina C. La vitamina C pura que tiene de Ordenari es el polvo, que es el 100% L-ascórbico, el tarrito este que es un polvo, que lo mezclas y lo aplicas en el rostro, o bien tenéis... yo es que tengo tres porque me compré dos de silicona, pero bueno, tenéis la vitamina C en suspensión al 30% en silicona y la vitamina C en suspensión al 23%, ¿de acuerdo? Son porcentajes diferentes y la fórmula también es diferente. Luego, como derivado a la vitamina C, es decir, que esto lo que acabo de enseñar es más inestable, ¿de acuerdo? Es más puro, o sea, sería lo ideal utilizar estos productos, pero es más puro e incluso puede picar en muchísimos casos, depende de la tolerancia que tú tengas a la vitamina C, ¿de acuerdo? Y luego están estos dos productos, que son los dos últimos que tenéis vídeo en el canal principal que he dedicado vídeo, el que he publicado hoy es el magnesio en ascorbil fosfate al 10%, ¿vale? Que es una emulsión y por aquí tengo el ascorbil tetrahisopalmitate, una solución al 20% que tiene una base aceitosa, ¿vale? Emulsión, base de agua, aceitosa, ascorbil. Bien, la vitamina C no se puede utilizar en una misma rutina con la niacinamida, ni con el producto de, si utilizáis el antioxidante EUC 134 al 0,1, tampoco, es decir, con estos tres productos no se debe mezclar. ¿Por qué? Porque se neutralizan, es decir, que si tú lo utilizas en una misma rutina, lo que vas a hacer es que vas a quitar los efectos tanto de la niacinamida como de la vitamina C, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Me habéis preguntado por el retinol si se puede utilizar en una misma rutina la vitamina C y el retinol. A ver, como poder podéis utilizarlo, pero los dos son transformadores de la piel, ¿vale? De las células de la piel y por tanto corréis el riesgo a que la piel se irrite gravemente. Con lo cual es una cosa totalmente necesaria. ¿Qué podéis hacer? Pues utilizar unos días el retinol y otros días la vitamina C alternando, ¿vale? Bien, los derivados los podéis utilizar mañana y noche sin ningún tipo de problema porque son más estables. No corréis el riesgo de que se ensucie el poro y de que, sí, básicamente es eso, que se ensucie el poro. Y aparte que si tienes la piel muy sensible, de estos productos puedes tirar perfectamente. Y hay estudios, como ya he dicho en los dos vídeos que tengo de los derivados, hay estudios que demuestran que en un uso prolongado del magnesio y del ascorbiltetrisopalmitate vas a tener más beneficios en la piel puesto que es más estable, pero eso a largo plazo. No se puede comparar un derivado con la vitamina C pura. Bien, la vitamina C pura, que va en suspensión al 23% y el polvo, ¿vale? A ver, yo recomiendo que lo utilicéis por la noche, ¿vale? Por la noche. Quien quiera utilizarlo por el día porque lo dolerá bien, etcétera, lo puede utilizar perfectamente por el día. Yo, por ejemplo, que tengo la piel grasa y sensible, yo no puedo utilizar el del 23% porque me crea demasiada sensibilidad. Y en cambio utilizo el que va en silicona y me va estupendamente, o sea, lo tolero muy bien. Para que veáis que depende de la fórmula te puede crear más sensibilidad uno que otro. Indiscutiblemente, yo recomiendo que al menos 3 o 4 veces, rutina de mañana, rutina de noche, rutina de mañana y de noche, utilicéis la vitamina C. ¿A partir de qué edad puedo utilizar la vitamina C? Pues a partir de unos, no sé, 22, 23, 23 euros, 22, 23 años aproximadamente, podéis utilizarlo perfectamente. Las pieles maduras también, no podéis, cuando yo en mis vídeos digo que te ayuda con las arrugas, no quiere decir que te las vaya a desaparecer, ¿vale? Que vayan a desaparecer, simplemente que vas a notar la piel mucho más hidratada, mucho más fuerte, sobre todo luminosa, que es de lo que se trata, luminosa, te iguala, ayuda también un montón con las manchas, etc. La vitamina C no mancha la piel, pero si mancha el poro. Y si se oxida, digamos que esos beneficios pues ya no son tan beneficios. Entonces, si tú tienes la piel sensible, si tú quieres utilizar algún, quieres utilizar la vitamina C, yo te recomiendo los derivados, ¿vale? Que los puedes utilizar mañana y noche en función a tu rutina, que tu rutina, tanto de mañana y de noche, va a ser particular, va a ser característica y va a depender del problema que tú quieras tratar. Si tienes un problema de manchas, si tú lo que quieres es un problema de hidratación, etc., vas a tener una rutina enfocada a la mañana y a la noche. Estos productos de aquí se pueden utilizar o bien como serum o bien, si te quieres aplicar una crema, te puedes aplicar una crema que sea, o sea, que tú la puedas meter. Hay de ordenar y, por ejemplo, te mete la niacinamida en su propuesta de rutina de de ordenar. ¿Por qué? Porque es un derivado. Entonces es mucho más estable y no hay problema en principio. Que queréis probarlo, probarlo. Que no queréis probarlo, alternarlo, ¿vale? Porque la niacinamida para mí es súper importante. Entonces, como vosotros lo veáis, o bien lo aplicáis en serum y pasáis, por ejemplo, por la mañana y pasáis directamente al protector solar o podéis utilizar este producto. Y bien una crema, a ser posible, certificada, ¿vale? Que sea hidratante y ya está. Las texturas es súper importante. ¿Por qué? Porque esto de aquí, el magnesio, es una emulsión, ¿de acuerdo? Entonces tiene una base acuosa y nos permite meter otro producto. Pero este tiene una base citosa. Entonces lo ideal es que si utilizáis este producto, lo ideal, estos son consejos míos, ¿de acuerdo? Lo ideal es que utilicéis luego, pues si queréis utilizar un aceitito, pues puedes utilizar un aceite de estos en seco, lo que sea. Puede ir muy bien. Y después ya tu protector solar, ¿de acuerdo? Estos productos es para todo tipo de piel, para todo tipo de edad y una persona que quiera utilizar lo que es la vitamina C. Estos productos de aquí, que es el ácido ascórbico, la manera más pura en distintos porcentajes, etc. Tiene un efecto como más exfoliante, es más fuerte y yo lo recomiendo por la noche, ¿de acuerdo? Yo cuando utilizaba tanto el de silicona como el otro que era libre de agua y de silicona, ¿vale? El del 23%, yo terminaba ahí mi rutina porque me la dejaba como muy sensible, ¿de acuerdo? Entonces yo terminaba. Y este de aquí es como si fuese una especie de exfoliante, que también lo podéis utilizar. La marca indica que lo puedes utilizar por la mañana y por la noche, pero yo recomiendo que lo utilicéis por la noche y ya está. Y pica, ¿de acuerdo? Pica. Entonces, ¿cuál tengo que elegir? Vitamina C al 23%, al 30%, ácido ascórbico, los derivados según tu tolerancia. Si quieres seguridad a la hora de utilizar un producto, los derivados, ¿vale? Sobre todo si lo utilizas por la mañana y si es por la noche, puedes utilizar perfectamente cualquiera de la vitamina C pura, ¿vale? Ya os digo que a mí el del 23% me crea muchísima sensibilidad y yo me siento mucho más cómoda con el que va en formato en silicona. Es como que la piel la noto mejor. ¿Por qué en silicona? Porque ya sabéis que es importante lo que es la estabilidad. Se mantiene más estable esta vitamina. Yo creo que dicho ya todo esto, os tiene más o menos que quedar un poquito claro. Creo que ya está. O sea, creo que no tengo nada más así que decir. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Lo único que pasa es que tenéis que saber cuál es vuestro tipo de piel, qué rutina vais a utilizar, pero no utilicéis vitamina C, retinol, ácido acilaico, no sé. Un montonazo de ingredientes en una misma rutina, tanto de día como de noche, porque vais a volver a la piel loca. Y a lo mejor neutralizáis los efectos o irritéis la piel. Centraros en una cosa, en un tiempo. Tengo la piel apagada, no me la noto bien, necesito como una pequeña esfoliación, tal. La vitamina C pura, ¿vale? Por la noche. Oye, mira que yo me noto la piel bien, pero quiero darle un poquito más de luminosidad, esto y lo otro. Quiero, debéis de introducir la vitamina C por la mañana. Pues oye, voy a tirar de los derivados y ya está. A mí, si me preguntáis, a mí me gusta más este producto, el ascorbil, ¿vale? Y esto, por ejemplo, con el ácido acilaico lo podéis utilizar perfectamente por la noche, ¿vale? O sea, sería, lo que pasa es que a mí mezclar muchos productos de de ordinario en una misma rutina, es que no me gusta. Porque siento que mi piel se asfixia de alguna forma o se vuelve medio loca. Lo importante es centraros en una cosa. Resultados. Esto es otra pregunta. Voy a anotar resultados, depende del producto que utilices y depende de la combinación. Yo sé que esto es muy lioso, claro, depende de la rutina y depende de con qué lo utilice. Eso está muy bien, pero ¿cómo lo hago para tener resultados? Piel sensible, este. Si tú ves que toleras bien, evidentemente te voy a recomendar la vitamina C pura. Pero si queréis introducirlo por la mañana, lo podéis introducir perfectamente este producto. Y poco más. Ya está, voy a dejar aquí el vídeo. Espero de verdad que os haya gustado. Si ha surgido cualquier duda, me daría mucha rabia. Bueno, pero si surge cualquier duda o lo que sea, me lo podéis dejar en comentarios. Y nada, que os quiero muchísimo y que espero que tengáis un feliz día. Un besito muy grande a todos. Gracias.